Ya mi noche llega, te quería ver, quería atender un poquito otra vez Ay, como aquella noche en que te encontré, bailé contigo, el tiempo me olvidé No, ya no puedo parar, si no estás conmigo yo no quiero bailar No, yo me voy a quedar, bailando contigo Se me volviendo nena pum 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 pum, cuando el bajo suena pum 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 Con ese movimiento rum pum pum pum, mi corazón suena pum 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 Se me volviendo nena pum 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 pum, cuando el bajo suena pum 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 Con ese movimiento rum pum pum, mi corazón suena pum 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 Yo te hablo, tú me hablas, mira, te miro, suspira, suspiro, me voy a perder Esa sonrisa me quema, me risa, me subo y me baja Lo lleva a ti, bailando contigo me quiero quedar Si quieres la playa en la orilla del mar Tienes lo que necesito, te robo un besito en mi vida, vamos a bailar Ya no puedo parar, si no estás conmigo yo no quiero bailar No, yo me voy a quedar, bailando contigo Se me volviendo nena pum 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 pum, cuando el bajo suena pum 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 Con ese movimiento rum pum pum pum, mi corazón suena pum 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 Se me volviendo nena pum 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 pum, cuando el bajo suena pum 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 Con ese movimiento rum pum pum pum, mi corazón suena pum 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 Esta noche la esperaba, yo me la soñaba bailando contigo Eh, eh, a mí me gusta como tú te mueves, que me loca si no te lo digo Eh, eh, que tú me lleves a la luna, luna, cuando te abrazo tengo mi fortuna No quiero matar si te tengo a ti, porque no vienen conmigo y seguimos así Música Uqué ¡Míster James! Oye ¡Ana! Ja Suena Ja Puro bastile Ja, ja Ya no puedo parar Si no estás conmigo yo no quiero bailar Yo me voy a quedar Bailando contigo Vamos otra vez Tu marina pum 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 Cuando va suena pum 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 Con ese movimiento rum pum 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 Mi corazón suena pum 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 Mi corazón suena pum 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 Cuando va suena rum pum pum Con ese movimiento rum pum 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 Mi corazón suena pum pum pum